El gobierno nacional ya puso en marcha una medida para descongestionar las cárceles del país y fomentar el respeto a los derechos de las personas sindicadas de delitos menores y sin situación jurídica definida. Según el Ministerio de Justicia, son cerca de 8.500 reclusos los que tienen la posibilidad de dejar las cárceles a través de un proceso gradual que tomará varios meses. Los abogados se encargarán de solicitar la libertad de los prisioneros. Sin embargo, la Fiscalía podrá oponerse ante un juez si encuentra motivos para que no se les conceda dicha libertad. El Ministerio aclaró que no podrán quedar en libertad las personas sindicadas de delitos de tipo sexual y las investigadas por delitos como tortura, homicidio, concierto para delinquir, terrorismo, genocidio, secuestro, desaparición forzada y corrupción.